FALTA POCO PARA TERMINAR MI TARRERA AL PRINCIPIO FUE DIFÍCIL PERO AHORA EBO NUEVO EDIFICIO AHORA VIGUAL PUEDO CALIFICAR A MI INOCENTE YA NO ME DIJE PRESENTAR TRABAJO, IMPRESO Y HASTA EBO ASCENSOR Nosotros estamos ahora en pleno proceso de acreditación de las carreras profesionales tal es el caso que en diciembre hemos recibido ya la certificación de acreditación por parte de ICASIDES, 10 carreras profesionales estamos en pleno proceso de evaluación de 6 carreras por parte del CINEACE y todo este proceso debe terminar en el año 2020 y es obvio que aquellas carreras que no logren su acreditación definitivamente tienen que plantear a lo que significa un proceso de ya no convocar a examen de admisión además nosotros en la parte académica ligado a la oferta académica de excelencia tenemos tres hitos bien definidos el primero que tiene que ver con las condiciones básicas de calidad para lo cual hemos hecho inversiones significativas en todo lo que significa laboratorios, aulas, gabinetes, talleres todas las condiciones básicas que exige en este caso SUNEDO el segundo hito tiene que ver con la acreditación y el tercer hito es la incorporación de estándares internacionales a partir de la identificación de instituciones referentes en el mundo con quienes UNSA suscribirá a alianzas estratégicas y entonces a partir de ello tendremos la oferta educativa de excelencia excelencia